Y bueno, también los hospitales están a tope en el Edomex. Se me cayó mi bebé y no me quisieron atender aquí, que puro COVID atienden hoy. La pandemia por COVID-19 no solo ha provocado que pacientes contagiados no encuentren un lugar donde recibir atención médica, sino también aquellos que presentan otro padecimiento y requieren un hospital. Mi paciente tiene 74 años y viene porque él tiene una falla hepática, entonces ya requiere hospitalización, pero pues estamos buscando hospital y no encontramos. Todos los que hemos recorrido, que han sido tres hasta ahorita, nos dicen que son puros COVID. Tan solo en Etzahualcóyotl hay dos hospitales generales, mientras que en Chimaruacán se encuentran 90 camas, los tres COVID. La ingresé primero al Guadalupe Victoria, aquí a Texcoco, y no me la aceptaron por lo mismo de que ya estaba saturado el hospital. Entonces de ahí no me la aceptaron y la volví a ingresar al hospital 197, igual ahí en Texcoco. Pues ahí prácticamente no me la aceptaron porque no era derecho a viente ella. Argumentan que en el hospital de Texcoco, que pues ahí no, no lo pueden recibir porque pues no es derecho a viente. Y el hospital de San Agustín, nos dicen que tampoco ahí nos dieron cita. Sacarle una cita aquí en López Mateos, pero pues igual es hospital COVID, tampoco. Entonces se nos está complicada. Aunque según reportes de la Secretaría de Salud, los hospitales La Perla y Gustavo Vaz en Etzahualcóyotl están el 56 y 66 por ciento de su capacidad y el 90 camas en Chimalhuacán en 63 por ciento. Sin embargo, los familiares aseguran que la realidad es otra. No, de la casa salió como a las cinco de la mañana en ambulancia, pero no hubo cupo en ningún hospital. Y dice que había hasta pacientes ahí esperando, muchos pacientes. Por eso lo trajeron mejor para acá. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco.